Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estoy de pie en el mapa es que tenemos un importante entrevistado. Nuestro entrevistado de hoy, el doctor Germán Escarra, quien además es abogado constitucionalista de una amplísima trayectoria. Si le hiciéramos justicia aquí a su currículum, no llevaría buena parte del programa. Así que quiero aprovechar su presencia aquí. Gracias, Walter. Honrar, honrar, doctor. Gracias, doctor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que siempre es cátedra. Muchísimas gracias. La verdad es que el tema de la organización de Estados Americanos es particularmente delicado para la seguridad colectiva del continente, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el equilibrio necesario en el orden internacional. A partir de su carta constitutiva en Bogotá, donde se establecen específicamente en los artículos 3 y 19, el principio de autodeterminación, no intervención, reciprocidad, igualdad entre los estados. Que además era toda una doctrina que viene de la Carta de Nueva York, constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay que decirlo del pensamiento político internacional de Simón Bolívar en el Congreso Anfitriónico de Panamá. La verdad es que esos principios fueron evanescentes, nunca se concretaron, no se ejecutaron, no se viabilizaron y por el contrario permaneció una visión imperial que generó desequilibrios, intervenciones a lo largo de la historia del continente. Y en el caso venezolano ha sido extremadamente grave, la OEA desconoce los procedimientos, su secretario general y un grupo aliado que sirve a la visión imperial. La verdad es que han colocado a Venezuela en una situación muy compleja y difícil. El jefe de estado actuando como jefe de estado, Nicolás Maduro Moro, por instrumento o por órgano de su magnífica canciller, Delsi Rodríguez, ya había advertido de continuar esta situación de violación de normas y de procedimientos y de principios, para intentar intimidar a Venezuela, para colocarla en situación de debilidad y de intervención en su soberanía, no tendríamos otra situación que no sea la de retirarnos. Ocurre entonces una votación irregular, incumplimiento de normas, se va a una convocatoria de cancilleres, de ministros, y esta convocatoria se hace sin consulta, sin anuencia de Venezuela, para tratar el tema de Venezuela. Venezuela, la decisión no podía ser otra, Venezuela pues toma inmediatamente que eso ocurrió, y concreta la postura de retirarse por primera vez, es un hecho inédito, por primera vez en la historia de la organización de estados americanos, pero lo hace reivindicando su soberanía, reivindicando su independencia. Y esta mañana yo le comentaba a la cancillera, que en esa lucha de monroísmo y bolivarianismo, estábamos regresando al pensamiento de Simón Bolívar, que siempre soñó, imaginó, pensó, deseó, la idea de la integración de la América Latina, pero de la América Latina, el Caribe, pero como un mecanismo de equilibrio frente entonces a la Santa Alianza y al imperio naciente en el continente. De tal manera que es un regreso al padre libertador Simón Bolívar y a su doctrina, es el cumplimiento del artículo 1 de nuestra constitución, sobre el respeto a nuestra autodeterminación, soberanía, no intervención y doctrina internacional de Simón Bolívar, y sin lugar a dudas es un acto de Estado, más que de gobierno, es un acto de Estado, que va a caracterizar la inmediata historia de nuestro país en el concierto de las naciones. Bueno, esto de la inspiración de Simón Bolívar es obvio, pero nunca está de más que una persona de la autoridad suya haga el exégesis del tema, pero yo lo que veo detrás, porque nació en Bogotá, es el espíritu del traidor Santander. Sí, decía un gran amigo mío, Roy Chávez, Tomatos... Amigo mutuo. Sí, además, gran canciller y una persona de esos venezolanos excepcionales, pero un gran amigo. Él decía, es extraño, en Venezuela nadie habla ni escribe sobre Santander. Claro, y resulta que ahí está la expresión más acabada de la deslealtad, de la traición, y sobre todo de ese juego peligrosísimo que se produjo en Panamá, y que terminó prácticamente decepcionando al padre Libertador, al invitar a los Estados Unidos y otros países a una situación donde el Libertador había generado la arquitectura ya de lo que sería el derecho público de América, pero a partir de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Él creía mucho en lo que él mismo llamó el equilibrio del universo. Era la terminología que él usaba. Hoy diríamos el equilibrio internacional, hoy diríamos la superación de la unipolaridad, superación de la bipolaridad también. Hoy diríamos en el orden geopolítico la creación de nuevos conglomerados mundiales, en el orden económico y, por supuesto, en el orden de alianzas importantes para esos equilibrios internacionales, que al final constituyen, Walter, un signo inequívoco, interesante. Comienza uno a darse cuenta con todos estos signos, si los trasciende en una gran cosmovisión internacional, que efectivamente vamos hacia cambios profundos en la forma de entendernos internacionalmente y en lo que son los conglomerados geopolíticos, que hasta este momento se han posicionado de los sistemas de poder en el mundo. Claro, también es una frase atribuida a Clemenso, y la repito como tal, por eso digo atribuida, se dice que Clemenso afirmó en algún momento que en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino situaciones de interés. Pareciera que eso es lo que entró en juego en estas decisiones que finalmente se tomaron al seno de la OEA, con además la gerencia, no sé si el liderazgo, la gerencia, la ejecutoriedad de un personaje de estos que aparece muchas veces en nuestra historia continental, como es el secretario general, el señor Almagro. Me hace pensar, no conozco su historia, pero esto creo, pienso, que no es un lector ni de Vitoria, ni de Suárez, ni de Hugo Grotcio, tampoco es un lector del pensamiento actual internacional, sino creo que es una visión específicamente pragmática, concuspicente del poder. Y uno piensa que estas estructuras son producto un poco de la post-segunda guerra mundial, ¿no? Diríamos, basándonos en Monroe, ¿no? Este es el patio trasero nuestro y vamos a crear una estructura para poder manejarlo mejor con una pretensión de marco legal. Y entonces pasamos por las conflagraciones mundiales, donde algunos países enviaron incluso soldados a esas guerras que no eran nuestras, otros enviamos la logística para que pudieran ganar la guerra, no lo hubieran ganado sin el petróleo venezolano, no se hubieran alimentado sin la carne, el corned beef que mandaba a Uruguay desde su frigorífico, se hubieran muerto de frío sin la lana y el cuero de los abrigos, sobre todo los pilotos, y desde luego ahí hubo toda una interconexión y un panamericanismo que ahora suena como trasnochado, porque el panamericanismo surgía del gran centro geopolítico del poder, Washington, que el ganar la segunda guerra, después de haber ayudado a ganar la primera, se consideró el patio trasero es una realidad y vamos por acá, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve una organización como esta en el siglo y en el momento en que estamos viviendo, cuando además sabemos que hay cantidad de gente de cipayos, verdaderos cipayos, haciéndole juego al centro geopolítico en Washington? Porque, un ejemplo burdo, siete bases gringas, al mejor espíritu del traidor Santander en Colombia, las mismas que nos negamos a tener nosotros, porque a lo que le interesa a ellos no es la cocaína, que Colombia es el mayor productor y Estados Unidos el mayor consumidor, le interesa porque si la cortan se le vuelven locos todos los consumidores, los millones de consumidores, ¿no? Pero eso es anecdótico a nivel de lo que vamos a hablar. Si me permite vuelvo al tema y es el petróleo que ganó las guerras, la primera y la segunda, es el petróleo de Venezuela, el mayor receptáculo de petróleo y de otras energías, y de agua y de minerales raros y de biodiversidad, y está a cuatro o cinco días de Texas, mientras que el petróleo de la Arabia Saudita está a 40 o 45 días de Texas. La ecuación es clarísima, ¿no? Entonces había necesidades cipayos, pero ahora ponen un títere como este almagro, que para mi vergüenza es un uruguayo, y lo ponen a funcionar exactamente a la medida de lo que quiere el dueño del circo. Entonces, ¿qué espera uno? Cuba en su momento, con su verticalidad, Fidel Castro toma la decisión y dice, nos vamos de esto, si este es el ministerio de colonias de los Estados Unidos, y nosotros ahora decimos, qué bueno que estamos fuera, porque no cabíamos, no cabíamos, porque hemos decidido ser tan independientes como la hermana República de Cuba, y entonces, ¿de qué manera estas estructuras que han sido intocables, elefantes blancos de la política internacional, quedaron de modé ahora? Bueno, tengo que decir antes de contestar o conversar a lo que estás sugiriendo y planteando, que Uruguay no es culpable de un malijo circunstancial, yo crecí enamorado de José Enrique Rodó, de sus mejores lecturas, el Ariel, y yo soy de los que creen que la mejor definición del padre libertador, la dio José Enrique Rodó, cuando dice, grande en la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar la trágica expiación de la grandeza, como abogado, como estudioso del derecho público, yo seguí mucho a Enrique Sallaguez Lazo, uno de los intelectuales, pensadores del derecho público, lamentablemente asesinado a los 41, 42 años, pero quizás de los hombres más excepcionales, al menos en nuestra lengua, en la lengua española, en materia de derecho público, como fue ese extraordinario uruguayo, Enrique Sallaguez Lazo, además de su bellísimo pueblo, para no hablar de un gran amigo que tengo al frente, la verdad es que no, esas son cuestiones pues que ocurren, lamentables, lo que sí preocupa es no estar a la altura de la responsabilidad de un secretario general, de lo que la Carta de Bogotá le señala, de lo que en general es el derecho internacional, y de las grandes luchas que se han dado para poder llegar a un derecho internacional que no sea de la conquista, sino que sea fundamentalmente de la libertad, la autodeterminación y la soberanía. Y lo que más sorprende es que sea el ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno del Frente Amplio. Exactamente. Porque además, el Frente Amplio lo creamos, todos los grupos de izquierda diciendo, o nos ponemos todos de acuerdo o esto no cambia. Este Estado tan excepcional como Mujica, tan querido, no solo en Venezuela, en el mundo en realidad, de verdad es una persona que no está a la altura ni de su bellísima patria, muchísimo menos del continente, y bueno, se convirtió en lo que realmente es una persona alienada a la visión imperial y seguramente con intereses que vinculados a la oposición venezolana que en el tiempo iremos conociendo. ¿Sabe que yo leí su primer informe con mucho detenimiento sobre Venezuela? Yo decía, más allá de que copió informes de la oposición textualmente, al final hace unas reflexiones, pero tan incongruentes, yo llegué a pensar, pero esta persona en realidad tiene la serenidad, la cindéresis, la claridad, la diafanidad para estar en un cargo como secretario general y conducir el sistema de seguridad colectivo del continente. Por supuesto que no. Pero más allá de él, en realidad, al final es un instrumento de la visión imperial. Después de la Segunda Guerra Mundial, claro está, se produce estos conglomerados con la Carta de Nueva York, también con la Carta de Bogotá, la Carta de Estrasburgo, para intentar lograr que la humanidad, después de una cruenta guerra, avanzara hacia una mejor humanidad, hacia una mejor sociedad internacional y es por lo que se crean una serie de instituciones cuyo objeto está en sus actas constitutivas. Yo no podría decir que la OEA en el plano estrictamente teórico no sea una entidad para la defensa de la no intervención y del equilibrio internacional, porque así está, repito, el artículo 3, el artículo 19, entre otros artículos. Pero esa nunca fue la tesis de los grandes hombres de América. Ellos siempre pensaron en una visión latinoamericana, en una visión del Caribe, tenían muy claro el proceso de la visión imperial y sabían que tenían que buscar nuevas fórmulas. Ahora, aquí pesa mucho que Venezuela es un objetivo estratégico en el orden de la geopolítica mundial. Tú lo acabas de comentar. Nosotros somos una reserva mundial individual de tal magnitud que un informe que yo leí hace muchos años de Henry Kissinger lo compara a todo lo que tiene el Golfo Pérsico, Arábigo, para otros en materia de petróleo. Pero es que no es solo petróleo, ahora con la Gold Reserve y el problema que tuvimos, nos acabamos de dar cuenta que somos la segunda potencia mundial en materia de oro. Cosa que de verdad mucho no... Yo creía que eso era en el cuerno de la África, en otras partes. Resulta que somos la segunda potencia de oro, la segunda potencia de diamantes en el Amazonas eso está impregnado de minerales estratégicos, entre ellos plutonio que son fundamentales en el desarrollo actual, no solo atómico, sino en general en el desarrollo tecnológico de la humanidad. De tal manera que esta experiencia en la que Venezuela se ha visto compelida a dar los pasos valientes, honestos, de ejercicio de la soberanía, de identificación con los objetivos nacionales de su pueblo, de nuestra nación, van a constituir en el tiempo un paradigma muy importante. Hoy en la mañana vi una declaración de nuestro ministro para el Poder Popular para la Defensa, Padrino López, estaba en Rusia y decía estoy aquí casualmente para evaluar un sistema de ser, no solo la OTAN, sino un sistema en general de seguridad internacional. A mí me pareció un dato interesante porque también hay que tener claro algunos que quizás ven con preocupación algunos aspectos, hay que decirles, nosotros estamos inscritos en un sistema de seguridad internacional, solo que no comparte la visión imperialista, no estamos aislados, Venezuela preside el segundo foro más importante del mundo después de las Naciones Unidas, los no alineados, Venezuela está en el CELAC, creo que hay una convocatoria al CELAC, Venezuela es fundadora y forma parte de UNASUR, del ALBA, Petrocaribe, es decir, Venezuela mantiene sin lugar a dudas una presencia en la comunidad internacional fundamental, además por su propia característica de país petrolero de mucha importancia, siempre gravita en las relaciones internacionales con mucha fuerza, yo creo que esta será una gran reflexión para el continente, desde hace mucho tiempo hay voces que dicen ¿qué hacemos en la OEA? Quien te habla Walter, no lo digo, te confieso, lo digo con cariño, con afecto, con humildad, yo no lo digo por ninguna otra razón, pero quien te habla tenía 21 años cuando escribió su segundo libro premiado Bolívar, el Congreso de Panamá y el nacionalismo latinoamericano, premio Oscar García Buzlar de ensayo histórico nacional y en ese trabajo a esa edad ya la reflexión producto de la lectura y el estudio era el nacionalismo latinoamericano y el sentido de la patria grande y se pensaba que no debíamos estar en la organización de estados americanos y se pensaba que más bien debíamos crear una organización diferente bueno, pero así como este caso muy personal que te estoy confesando aquí hay muchísimos casos de venezolanos de latinoamericanos que vienen advirtiendo pero que hacen en la organización de estados americanos y al final esa es efectivamente una oficina de la visión imperial de sus estrategias de su forma hay hechos muy curiosos la visión imperial por ejemplo no suscribe la carta de derechos humanos del continente americano y sin embargo aparece sancionando y presentando informes sobre estos temas eso es algo que uno se pregunta y dice pero como puede ser esto si usted no suscribió tampoco suscribió tratados acuerdos resoluciones muy importantes que tienen que ver con la democracia sin embargo la visión imperial si tiene que ver con toda la doctrina de la intervención y además de la intervención exterior el tiaro del tratado interamericano asistencia recíproca no es que entra en desuso es que quedó derogado en la realidad porque al final el comportamiento de la visión imperial con una potencia extracontinental en contra de argentina en el conflicto de las malvinas bueno trajo como consecuencia una gran reflexión en toda la américa latina en el sentido de que no era verdad lo que planteaba el tiaro de sancionar de unir de agruparse de defender el continente de cualquier intervención fuera de él y lo otro que también hay que decir es que nuestros pueblos han madurado mucho su experiencia sus luchas la evolución de la américa latina es un desafío extraordinario en los actuales momentos y yo creo que más bien estos son signos que van a cooperar para un mejor orden mundial para un nuevo orden mundial donde finalmente terminemos de entender que mientras hay pobreza mientras hay marginalidad mientras hay injusticia social lo que hay es un deber fundamentalmente bueno las contradicciones afloraron usted acaba de citar al tratado interamericano de asistencia recíproca producto de la guerra fría pero resulta que la primera confrontación grave en todo el continente latinoamericano por decirlo así hispanoamericano por decirlo así que son nuestras raíces es con la potencia y expotencia imperial británica que además es la aliada eterna en primera y segunda guerra mundial y en todos los demás conflictos de Washington y eso se llama Malvinas para nosotros Focke para ellos a nosotros Malvinas y eso hablando de Uruguay Malvinas dependía de Montevideo la capitanía de Montevideo pagaba los sueldos hasta tierra mandaban porque allá no hay tierra para cultivar a Sompit una cosa rara y no solo eso sino que todo lo que Montevideo está más cerca de Malvinas que Buenos Aires y Montevideo es el único puerto natural con bahía de bolsa que es la ideal en el sur por lo tanto la frota inglesa cuando invade Montevideo porque querían tener el control del río de la plata sabían que no había canal de Panamá para poder tener la vuelta al mundo por el sur y al pacífico y salen derrotados y vuelven después a intentarlo para no volver derrotados con Buenos Aires entran las tropas de Montevideo por atrás a Buenos Aires cruzando el río Uruguay refuerzan la guarnición de Buenos Aires y vuelven a derrotar a los ingleses razón por la cual el rey de España le otorga a Montevideo el título de muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo con derecho a usar dos pabellones ingleses abatidos por la derrota a la flota inglesa en Montevideo y por la derrota en la capital del Virreinato en Buenos Aires y uno decía cuando niño en Montevideo ¿cómo es eso de que tenemos dos banderas inglesas para abajo porque la clase ya en geografía nos enseñaban ¿qué significa eso? bueno son dos derrotas ¿no? sí así pero bueno ¿cómo es la cosa? lo que no pudieron hacer por la fuerza lo hicieron cultural y económicamente entonces en mi niñez se manejaba por la izquierda los carros tenían volante a la derecha los autobuses eran ingleses los tranvías eran ingleses los ferrocarriles eran ingleses la estación central era una estación victoria de miniatura lo que no lograron por las malas lo hicieron de esa manera de ahí contradicciones como que yo me llame Walter Nelson pero la potencia imperial del momento siempre estuvo presente cuando salen debiéndole una vela a cada santo de la segunda guerra es que emerge Washington y Estados Unidos como potencia imperial sin nuestro petróleo en Venezuela hubiera sido imposible entre otras cosas ¿no? y sobre todo como una cabeza de coalición estratégica en el esquema bipolar de confrontación bueno ya por supuesto eso ha cambiado pero en el esquema bipolar tradicional había dos grandes cabezas de coalición Moscú y Washington al ver que su vulnerabilidad era recíproca en el orden de una confrontación definitiva se produce lo que se llama traslado de escenarios de conflicto y de allí es cuando empezamos nosotros incluso en el lenguaje a decir Vietnam del Norte Vietnam del Sur empezamos a decir Corea del Norte Corea del Sur en la América Latina entonces dos Nicaraguas dos Centroaméricas dos Suraméricas es decir empezó ese proceso que bueno finalmente fue superado y yo soy de los que cree que vendrá un nuevo bloque para un equilibrio estratégico mundial esto apenas son signos y ojalá se estudie es un reacomodo tectónico así es ojalá se estudie en profundidad y con seriedad y no se utilice una acción de Estado de soberanía enmarcada en la constitución nuestra y también en una acción internacional autónoma independiente no se vaya a utilizar para el debate político simple para el debate político menor ya no podemos permitirnos eso yo llamaría sobre todo ese sector de la oposición me consta que cree en la democracia que cree en el diálogo que entiende que esto que está ocurriendo no está bien que debemos buscar la paz entre todos la paz social y la paz política yo llamaría a muchos muchos son mis amigos otros yo los conozco de mucho tiempo este es un momento de reflexión seria este es un momento donde los intereses y objetivos nacionales deben estar por encima de banderías grupales o de posiciones personales tenemos que acompañar a una doctrina de estado que nace desde nuestra independencia que está allí y que en este momento se está ejecutando con esta decisión que ordenó aunque advirtió el presidente de la república Nicolás Maduro fue una posición vertical admirable y no ha tenido me consta porque tenemos que ir a un corte que hay santa envidia de algunos hermanos de la patria grande por la verticalidad con que se acogó y cierta vergüenza de parte de otros porque aquí así como la traición venía con nombre y apellido también se queda verticalmente caracterizado que solo sus acompañados defendemos los principios breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo con este especialísimo invitado que nos honra hoy con su presencia ya volvemos ya gracias ahora continuó dosie volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo nuestro invitado hoy el doctor Germán Escarra una clase de alto nivel de geopolítica y el petróleo imprescindible aunque en el futuro tal vez la guerra haya que hacerla por el agua y aún en eso somos un blanco rentable porque tenemos las mayores riquezas también de agua en el hemisferio Linus Paulus decía hemos llegado a la paz por el terror ¿por qué? porque después que los diferentes bandos que se enfrentaron en la no tan superada guerra fría más los vectores tenían las bombas atómicas necesarias de múltiples cabezas más los vectores es decir ya no se trata de la fuerza aérea sino de los misiles y esto nos llevó a dejemos de jugar porque nos vamos a matar entre todos ¿no? a vida de cuenta de esto uno piensa y es lo que conversamos ahora en el breve corte la yugular del 40 45% del petróleo mundial que está en Oman y le invito con nuestro puntero militar a hacer frente al mapa para que sea usted este tiene además láser y y y led pero lo que nos interesa ahora es la explicación del mapa sigan a nuestro invitado por favor bueno ahí estamos en Oman en esta zona está Oman el Golfo de Oman la parte arabia pero este es el Golfo de Oman esto es considerado la yugular del petróleo Nixon creo que fue el que colocó esa afirmación entre otros algunos calculan que promediando el 50% del flujo petrolero que debe mantener a Europa en lo que tiene que ver con su energía pero en Japón es un poco más grave porque promediando el 70 75% depende fundamentalmente de esta ruta geoestratégica y geoeconómica cuando decía lo de la yugular del petróleo es porque ante cualquiera de los conflictos que están planteados aquí que trajera como consecuencia aunque fuera temporalmente el cierre de Oman por cualquiera de las vías inmediatamente el tema de Venezuela como fuerza petrolera como potencia petrolera pasa a exponerse de otra forma en el mundo eso lo saben los Estados Unidos eso está yo lo he leído en informes de Kissinger pero debe estar seguramente en otros documentos caso de Venezuela es muy particular porque Venezuela está muy cerca de la costa este de los Estados Unidos en muy pocos días se produce el flujo petrolero y además de eso Venezuela tiene una posición geopolítica muy especial tiene aquí está bañada por el mar Caribe paso de la mona paso de los vientos por ahí fluye el petróleo hacia los Estados Unidos y además por esta zona de Puerto La Cruz sale ahora antes salía por la fachada atlántica pero me han explicado en PDVSA que ahora eso está redimensionado y sale más por Puerto La Cruz lo que es el crudo pesado comerciable debemos agregar que Venezuela tiene un área amazónica que la une a todos estos estados y particularmente al Brasil tiene un área andina que es casualmente nuestra frontera mayor me refiero la más extensa la más larga nos vincula ciertamente al área andina pero sobre todo a Colombia y tiene una fachada atlántica yo normalmente afirmaba que por ahí salía casi todo el crudo comerciable pesado pero también está saliendo como dije antes por Puerto La Cruz lo que redimensiona el área atlántica de Venezuela en el área amazónica están minerales preciosos por ahí está la mina del Polaco de los grandes diamantes pero también están en la parte hacia abajo hacia el cerro La Neblina aquí al final está bueno todo lo que es plutonio entre otros minerales estratégicos de muchísima importancia ante una nación geográfica geopolíticamente económicamente con esas características ciertamente la visión imperial la coloca como un objetivo estratégico en lo inmediato pero también es un objetivo estratégico si ocurre un hecho conflictivo que cierre el área de Oman o el Golfo de Oman o que de alguna forma altere los equilibrios que en este momento se producen en el área de Arabia con solo hundir un tanquero mediano en el estrecho de Hormuz cambia toda la geopolítica de Hormuz así es de tal manera que este país casi un millón de kilómetros cuadrados hemos perdido un millón también pero en todo caso hoy casi un millón es un país de una alta importancia estratégica y todo esto ha tenido que ser considerado para poder tomar una decisión de esta naturaleza de retirarse de la OEA lo contrario sería entregar nuestras riquezas entregar nuestra soberanía entregar el futuro de las nuevas generaciones ser los chicos buenos de la cuarta república y todas las petroleras gringas operando aquí a su gusto y dejando la contaminación Walter cuando yo fui a la constituyente en el 98 fue en el 99 pero cuando estaban los debates constituyentes en el 97 en el 98 yo recuerdo que había un sector de la élite venezolana que sostenía la entrega de PDVSA otros sostenían que si entregábamos no sé cuánto de nuestro petróleo salíamos de la deuda externa sin pensar en el futuro en las nuevas generaciones en los jóvenes y hoy día para poder hacer eso habría que sustituir la constitución que sé que algunos andan en esa idea de ver de qué manera vía no sé golpe de estado vía rupturas lo que subyace es precisamente eso es casualmente esto y hay que irlo diciendo con serenidad con sindéresis con sentido pedagógico con la mayor claridad posible como tú lo haces no 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 aquí está usted para darnos cátedra pero que bueno que tocamos ese tema hay una maniobra antipatriótica pero de lesa patria absoluta volver a salir no porque primero fabricamos la crisis ¿no? porque esto es calcadito lo que le hicieron en Chile a Allende que fue lo primero que le desaparecieron a Allende suena frocas pero es realmente de estrategia ¿no? ¿quién no se pone bravo si le desaparece el papel higiénico y las toallas sanitarias? eso fue lo primero que le desaparecieron y después fueron por los alimentos ¿si suena parecido eso? si es toda una estrategia que por cierto hay que también decir que después del conflicto Afganistán se elaboró una doctrina de seguridad de los Estados Unidos correcto y en esa doctrina de seguridad de los Estados Unidos el primer planteamiento es la no intervención de los militares norteamericanos sino su alianza estratégica con los antagonistas internos los hipayos exactamente de un determinado país sobre el cual quiere posicionarse y de allí el concepto del conflicto podemos utilizar ideas clásicas el concepto de la guerra cambió su dimensión pasó de tercera a cuarta generación se planteó el tema de la descalificación moral de los gobernantes los bloqueos económicos simulados entre otros aspectos hasta debilitar al Estado bueno casualmente lo que quiere evitar el presidente de la república es el debilitamiento del Estado y colocarlo de rodillas ante la santa sociedad mercantil internacional por el contrario levantarse como una bandera en forma eniesta exponiendo su soberanía su autodeterminación y su independencia y habría que decir también esto yo se lo escuché también a Roy Chabertón mi amigo nuestro amigo que es fraterno de la izquierda cristiana si así es el tema de los círculos que había creado Chávez para preservar la revolución bolivariana en el orden internacional las relaciones con Asia con África las relaciones con la Unión Soviética con China de manera especial el abrirse de manera plural al mundo en el orden geoeconómico estaba dirigido entre otras cosas casualmente a prevenir cualquier tipo de intervención y Venezuela encontrarse en una situación de soledad en el concierto de las naciones hoy día no es así Venezuela participa en una serie de foros tiene alianzas importantes con China Rusia por supuesto en la América Latina sin lugar a dudas pero Venezuela está consolidada como una nación independiente autónoma importante escapamos del estema norte sur nos movimos este o este los escenarios internacionales en el orden interno lo que se pide es patria lo que se pide es patriotismo nadie nadie está diciendo que tengamos que pensar igual nadie dice que no podamos hablar a partir de las diferencias lo que si se dice es que no nadie nos autoriza a maltratar a la familia venezolana a hostigarla a crearle desestabilización por el contrario es una hora para que hagamos alianzas a partir de las diferencias sin lugar a dudas pero que hagamos alianzas para resolver los problemas graves del pueblo venezolano y en particular de los más débiles permíteme decir de los bienaventurados del sermón de la montaña de nuestro señor jesucristo eso es algo que les molesta mucho porque quisieran ponernos el sello del materialismo dialéctico y resulta que este es un procedimiento político que ha cobrado forma sui generis y que además es absolutamente de raíces cristianas incluso el comandante chávez estaba permanentemente mostrándonos el cristo azul el mismo mayor general jacinto perez arcay me hizo el honor de hacerme llegar uno que siempre llevó conmigo oye que bonito esto es jacinto perez arcay es una persona de admirar pero además un mentor un venezolano extraordinario háblenos de él un momento ojalá nos dure tres mil años cinco mil seis mil oye yo le pido a dios eternidad para él yo lo conocí con el maestro don luis villalba villalba que fue un gran orador en tiempo de la academia de la historia de la sociedad bolivariana del instituto francisco de miranda para la defensa de francisco de miranda y la búsqueda de sus restos y bueno dios me permitió eran mis amigos mayores yo era muy joven entonces y ahí conocí a jacinto perez arcay casualmente ahí en puente hierro que era donde vivía don luis villalba villalba este gran historiador y este gran orador que yo siempre recordaré con especial cariño a donde nos lleva la realidad actual cuáles son las opciones la opción es el diálogo no hay otra la opción me estoy refiriendo a la política interna es el diálogo ya hay unos movimientos del presidente también de algunos sectores de la oposición para que ese diálogo se concrete yo soy de los que cree que se puede dialogar de todo pero en el marco de la constitución de sus principios de sus valores de sus fundamentos dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada nosotros bueno el presidente me hizo el honor de designarme o nombrarme como asesor con un extraordinario ícono de la moralidad y de la historia la mejor historia política venezolana que es José Vicente Rangel lo que para mí es un inmenso honor y bueno asesorar a la comisión que viene haciendo pues un trabajo y a mí me consta inmediatamente que eso se produjo ese mismo día y en los días siguientes empecé a recibir llamadas planteamientos propuestas pero de nombres muy importantes de la oposición democrática civilizada de esa oposición que no cree en el terrorismo de esa oposición que le duele la patria que tiene las diferencias muchas veces hasta más radicales que los terroristas oye pero con una gran cindéresis con una gran los que no creen que hay que quemar el país para edificar a otros sobre las cenizas para poder edificar para poder hacer una arquitectura si se quiere distinta del estado para hacer una revisión nadie está diciendo que hayamos vivido una suma absoluta de virtudes no hay defectos hay errores pero si alguna virtualidad hay de la revolución bolivariana y yo defiendo eso con mucho ánimo y con mucha fuerza es la defensa de la patria de su autonomía de su independencia es poder decir nosotros somos independientes de verdad nosotros no estamos de cunclillas ante ninguna visión imperial ni ante ningún conglomerado ni ante ningún sector económico la soberanía artículo 5to de la constitución reside directamente en el pueblo él es su titular como es el titular del poder constituyente y como es la fuente de legitimidad y por más que han hecho manifestaciones con mucha violencia el pueblo crítico ciertamente pero el pueblo se ha mantenido en una actitud de resistencia y en una actitud de entendimiento democrático que es el gran mensaje que manda señores dialoguen entiéndanse democráticamente no puede ser que nosotros no nos podamos entender que no podamos dialogar insisto aún a partir de las diferencias ahí lo decía el papa francisco señores dialoguen mantengan el estado de derechos esta vez dijo eso mantengan el estado de derechos esto es la constitución las leyes de la república otro patriarca de la iglesia dijo manténganse en eso porque ustedes no saben lo que es vivir fuera de eso así es las consecuencias que trae en todo orden yo de verdad bueno invocando a Dios siempre bueno yo soy católico y creo en Dios y invocándolo con humildad por supuesto yo creo que al final de estas cosas que terminará muy pronto nosotros tenemos que dialogar tenemos que vernos tenemos que entendernos y por supuesto luchar por un mejor porvenir para Venezuela su pueblo y las nuevas generaciones ahora tenemos gente que está jugando al caos si como ocurrió con la revolución francesa en la revolución francesa que era el terror y de donde nace la palabra terrorismo no solamente eran las muertes en sí mismas sino era también el intentar crear miedo miedo con la violencia en ese interín explican los estudiosos de ese tema en profundidad aparece un sector que llamaron los vándalos yo deduzco presumo que de ahí viene la palabra vandalismo y nosotros en este momento tenemos un terrorismo vandálico no puede ser de verdad no puede ser no se puede justificar en la defensa de ninguna idea que tú pretendas quemar bueno un hospital de niños y niñas pequeñitos sin tú medir las consecuencias de aquello además yo soy de los que piensa sea de la oposición o del gobierno o de ninguna posición una sola gota de sangre que tenga que derramar un venezolano no tiene ninguna justificación ni en la guerra es difícil encontrar un ejemplo de quemar un hospital y eso en el acto es fusilamiento no no eso es un acto de verdad lamentable yo estaba en seis frentes de guerra nunca vi eso nunca vi eso hay elementos de humanidad de respeto esta señora que murió le lanzaron un bloque de hielo lo que hicieron en la dirección ejecutiva de la magistratura luego a la vez la gente bajo el temor de ir a su trabajo o de regresar a su casa porque resulta que ahora quieren que la violencia se apodere de las calles entre otros aspectos yo quisiera saber qué gobierno es más tolerante que este yo vi hace unos meses ante una situación de una persona de color en los Estados Unidos como metieron de una vez la guardia nacional y todo lo que ocurrió en varias ciudades de los Estados Unidos menciono los Estados Unidos no por nada en particular sino porque mucha gente lo toma como ejemplo porque yo tengo un alto concepto de ese pueblo tiene una historia hermosísima como constitucionalista pues yo admiro su constitución y los debates constituyentes que se produjeron además Washington fue muy amigo del padre libertador y la medalla del congreso que le dieron a Washington él se la manda a Simón Bolívar con su hijo y le pide que luche al lado del libertador esa es la pintura que hay por ahí del padre libertador con una medalla esa es la medalla que le manda a Washington de tal manera que es un tema de los gobiernos es como ocurre con Colombia hay que ver lo bello lo hermoso del pueblo colombiano lo extraordinario de ese pueblo como nos hermanamos en la lucha por la libertad de todo un continente como quieren al padre libertador Simón Bolívar pero eso es distinto de las oligarquías políticas de la oligarquía económica de las plutocracias de cada país los personajes que tienen antecedentes tales que los pueden ser chantajeables aún al más alto nivel como un Uribe se baja los pantalones siete veces con siete bases gringas y cede la soberanía del espacio aéreo terrestre marítimo y lo último es haga lo que haga un soldado allí así le viole Dios no quiera y Dios no perdone por el ejemplo así le violen la hija al presidente no lo pueden llevar a juicio ellos tienen que entregárselo a su cadena de manos creo que tú lo sabes hay la violación de 50 niñas y no los pueden enjuiciar pero ni siquiera adolescentes niñas violadas por los niñas no adolescentes niñas entonces eso es algo y no los pueden someter a su ley se bajaron los pantalones no el pueblo esos esa casta de dirigentes para qué para pagar protección para seguir con sus privilegios nada que ver con el mayor productor de cocaína del mundo aliado estratégicamente con el mayor consumidor de cocaína del mundo nada que ver con Nariño nada que ver con Gabriel Galán Carlos Galán Luis Carlos Galán mi amigo Jorge Eliezer Gaitán o sea nada que ver de verdad nada que ver ahí hay un pueblo extraordinario que quiera el pueblo de Venezuela como nosotros los queremos a ellos muchísimo y es lamentable pero estamos inmersos en esa realidad es lamentable y los gringos las bases que nos negamos a tener aquí nos la clavan al lado ¿por qué? porque la mayor riqueza petrolera la mayor riqueza de minerales raros la mayor riqueza de biodiversidad la mayor riqueza incluso de agua para la guerra del futuro ¿cómo no va a ser? las tenemos acá así es esa nos quedan apenas unos minutos ¿cómo redondeamos esto que que parece pesimista pero que es la real política? no, no, no es no es pesimista yo creo que estos son desafíos yo creo que esta salida de la organización de estados americanos impone un desafío de estado y yo estoy seguro que el presidente Maduro y esa canciller extraordinaria que es Delsi Rodríguez lo van a llevar adelante extraordinaria labor de nuestra canciller sí ella es muy de la verdad histórica de la verdad valiente de verdad es impresionante es muy joven además porque los cancilleres normalmente son patriarcas sí, no, no como expresión de la mujer venezolana de verdad es digna de mucho orgullo y como venezolana en general yo me siento muy orgulloso de nuestra canciller pero además de eso en el orden interno el punto fundamental es que debemos ir al diálogo no hay otra salida es dialogar es entendernos es conversar es criticar pero hacerlo de manera racional de manera inteligente pero hay gente que está decidida a patear el tablero con humildad con mucha humildad sabes que yo suelo recordar el primer consejo que don Quijote le dio a Sancho cuando lo nombran gobernador son diez consejos pero el primero él le dice Sancho apreciate de ser quien eres y ten temor de Dios porque a los ojos de Dios es preferible en el ejercicio del poder un humilde virtuoso que un pecador soberbio yo creo que falta un poquito de humildad para que nosotros y sobre todo de dolor de patria de dolor de pueblo para que avancemos en la construcción de una Venezuela diferente la que queremos ya legar a nuestros hijos los hijos a nuestros hijos a las futuras generaciones ¿cuál es la salida viable aquí? ¿necesitamos un SID campeador? ¿o necesitamos...? entre todos yo creo que entre todos ya hay contactos ya hay formas ya hay lo que llaman puentes el presidente ha dado una serie de pasos y va a seguir dando pasos no estoy autorizado para mencionarlo pero va a seguir no pretendemos ser infidentes acá pero realmente manos extendidas no hay sí habrá que multiplicarse pero hay que hacerlo hay que insistir pero para eso hay que tener resiedumbre cívica para eso hay que tener humildad para eso hay que tener mucho amor y mucha capacidad de servicio porque los métodos son fascistas la descalificación la mentira los montajes en las fotografías las amenazas a las familias yo en este momento estoy en una cosa que llaman el muro de la vergüenza donde parece ser que la gente hace cosas escupe cosas etcétera eso es muy fascista y cuál sería el argumento bueno que pienso distinto que explico constitucionalmente cuando no hay una violación de la constitución y muchos de esos sectores quisieran que uno dijera no si la hay pero por qué voy a decir algo que no es por qué no vamos al contraargumento por qué no vamos al debate cuando las descalificaciones personales que se acabaron los argumentos bueno Sun Tzu dice no sé si en la tercera lección le comenta Sun Tzu no el maestro Lin Chuan cuando Sun Tzu le pregunta en el arte de la guerra el arte de la guerra 500 años antes de Cristo fue escrito que se ha vuelto un best seller en todos los estados mayores de la fuerza moderna sin lugar a dudas todos tenemos un Sun Tzu en la biblioteca o dos sí y bueno Sun Tzu en una conversación con Lin Chuan Lin Chuan le dice si es más fuerte que tú atácalo moralmente descalifícalo moralmente y una vez que lo debilite aniquílalo bueno obviamente hay sectores que piensan que eso puede ocurrir pero no es así cuando hay firmeza en las convicciones cuando las convicciones están interiorizadas cuando se creen principios y valores patrióticos es muy difícil de verdad es casi imposible que a ningún venezolano o venezolana puedan doblarlo o puedan colocarlo de conclillas o pudieran colocarlo en una situación de indignidad por el contrario recuerdo una obra de Ortega y Gasset sobre Mirabó o el político un ensayo bellísimo donde él dice en política hay almas grandes y hay almas menores el alma menor está allí concupiscentemente el alma grande está dispuesto a dar la vida por defender su estado y por defender las libertades es la máxima consagración bueno el Mahatma Gandhi también traducido literalmente es eso el alma grande pero aquí me parece que hace falta algo más que un Mahatma tenemos que tener Sun Tzu mezclado con Mahatma y sobre todo un pueblo que viene dando demostraciones muy sabias que hay que saber interpretar ahí hay un pueblo que está en la calle yo podría decir la constituyente está en la calle porque el titular es el pueblo y está llamando la atención eso es muy importante porque en los demás países los sabios somos los que hacemos la constitución aquí es el pueblo grave error y el pueblo va a defender su obra así es va a defender su obra muy bien dicho yo estoy convencido de eso con ese pensamiento lamento decir que nuestro coordinador ya está haciendo más señas que el penado 14 así que con todo respeto por su profesionalismo termino aquí muchísimas gracias que nos honra y un cariñoso saludo bueno internacional porque no es solo el pueblo de Venezuela el que te ve es muy internacional de verdad muy contento de estar aquí y junto contigo aunque sea humildemente de forma pequeña hacer patria defender la patria dolernos la patria amar la patria que así sea desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí este excepcional dossier con un invitado de la categoría del doctor Germán Escarra y desde luego esperamos que todos sedimentemos los conceptos que nos ha vertido aquí y podamos extrapolar nuestras correspondientes enseñanzas termina aquí este dossier desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana y el programa decano de la información internacional vía satélite les habló su productor y conductor Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director ministro lector venezolana